No, es que con la música payasa en el dembow nunca se gana respeto. La música payasa en el dembow no da respeto. Ahora, el dembow que da respeto es el dembow rapeau. El dembow como te lo está haciendo Alfa, como te lo está haciendo Rochi, como te lo está haciendo Braulio Fogón. Es el dembow que da respeto de verdad. Si no, pregúntale a Seki Bicini que el dembow que más respeto le dio fue BOOM. ¿Y qué es lo que? ¿Con qué es lo que? ¿Y qué es lo que? ¿Con qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Duro. Y empa, si relajaba mucho, por eso no te ha pegado. Claro. Entiendo. Señores, déjeme decirles que... La música de comedia sí se pega porque en República Dominicana nosotros lo que somos rula y nos gusta hacer pila de payasería, nos gusta curar, no, el morbo, tripiano con otro y esa música gusta, pero es por un momento. No es una música que en cinco años tú vas a decir, ponme la música con la que fulano se encuero en esta tarima. No, tú vas a decir, ponme el secreto del chaleco, ponme químico la mata, ponme el ape atento a mi 10.